A ver si nos dice el favor de recibirla. Está asignada y suscrita por el candidato al Senado, Cruz Pérez Cuellar. Pues le solicitamos, va, con el título de CERCE, que no sea recibida, pero sobre todo que puedan emitir algún acuerdo sobre esa petición. Aquí dentro del cuerpo de la promoción, pues se desprende el domicilio por haber recibido notificaciones, así como el celular y el correo electrónico del candidato al Senado. CERCE para el autista y para el licenciado. Con permiso.